El Partido Popular presentó 44 enmiendas para la provincia de Ciudad Real a los presupuestos regionales de este próximo 2018 al considerar que las propuestas del gobierno de Castilla La Mancha no se ajustaban a lo que necesitaban y demandaban los ciudadanos. Vamos a verlo. Esta mañana el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, exponía que se han denegado todas las mociones ya que han sido tachadas de majaderías. ¿Cómo puede decir la señora Blanca Fernández, que es una chapuza decir, que se pide una ampliación económica de 10 millones de euros para construir el hospital de Puerto Llano? ¿Cómo puede decir la señora Blanca Fernández y el señor Page que es una chapuza decir que se pide una dotación adicional de 500.000 euros para la construcción de un nuevo centro de salud, para garantizar la viabilidad del nuevo centro de salud de Tomelloso? ¿Cómo se puede decir que una partida de 6 millones de euros para el plan funcional del hospital de Tomelloso, que están reclamando los sanitarios y los profesionales de la sanidad, es una chapuza? ¿Cómo se puede decir que construir un helipuerto en Bolaños es una chapuza? Miren ustedes, soy alcalde de Bolaños. Tienen una parcela disponible, un convenio firmado desde enero del año 2007, pero la parcela la tienen disponible desde hace dos años, tres años. Nada, no hay partida presupuestaria. Ha tenido que habilitar el ayuntamiento para que aterricen los helicópteros por petición de los propios sanitarios y de los propios conductores o pilotos. Por favor, si es una necesidad absoluta, pero no es más fácil aumentar en 150.000 euros el presupuesto del vicepresidente de las Cortes. Valverde asegura además que Castilla-La Mancha pasa por una de las peores etapas. Además de contar con 14.200 millones de euros de deuda, García Páge no cumple con los agricultores y ganaderos de la provincia. La PAC se paga tarde y se olvida el programa de desarrollo rural. El del Partido Popular tampoco ha perdido oportunidad de dejar patente el mal inicio de curso escolar que al parecer deja en jaque a muchos docentes en la región. A los castellanos manchegos no les gusta el gobierno de conveniencia de Páge y de Podemos. Llevamos casi tres años de legislatura y el panorama, pues la verdad es que es bastante desolador. Más deuda, peor educación, menos atención a agricultores y ganaderos, más sillones para cargos públicos y socios de gobierno, más despoblación, menos crecimiento en el resto de España, más impuestos que en regiones vecinas, más empresas que se disuelven, etcétera, etcétera. Una situación que desde el punto de vista del Partido Popular se empeora aún más por la falta de inversión y asentamiento de empresas en Castilla-La Mancha. Valverde ha negado a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. El alcalde de Bolaños asegura que lejos de mejorar a nivel empresarial, se ha disuelto el 19% de las empresas en el periodo que va desde octubre de 2016 a octubre de 2017. Que en el mes de octubre, por ejemplo, había 200 sociedades más que en el mes de octubre, se habían creado 210 sociedades más que en el mes de octubre del 2016. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En el año 2016 se crearon casi 177 empresas. Por tanto, lo que hay más son 33 empresas más. Pero lo que no dice la señora consejera es que se han disuelto el 10... Eso supone el 18% más de empresas creadas. Pero lo que no dice es que se han disuelto el 19% de empresas en el mes en ese mismo periodo. ¡Gracias! ¡Gracias!